Bueno, noche de jenga, por siempre, me toca a mi, mi jugada, el que pierde, o la que pierde de lado de los platos, Cindy, vos, momento de tensión. Se toca a vos, la vas, la vajilla, bueno. Ah, espera, se me quedó ahí, la taza, ¿la pudimos coger? Ah, sí, la traigo. No. Ya, pues te toca, fuimos.